¿Qué opinas hasta ahora de lo que hemos hecho? Realmente n***a Pero cuéntame El programa promete Si promete, venga Promete diversión, entretenimiento Y en un futuro plan Puta y yate, esto es lo que es Y para ti putos Vamos a darte puto Javier, quítate mamagüe Qué bonita mi Panamá vaya Yo no soy de Panamá pero bueno, vivo aquí así que Igual que bonito Sonríe Ya, es un video Pero bueno, se recorta Nunca sale porque sale con un ojo mirando para allá Jajajaj Me dio la pena Ahora viene el menú Tenemos aquí ¿Quiénes son ellos? Ejecutivos Son ejecutivos Son agresivos así que no nos pueden ver ganando M***a, adivin Estoy sudando con un maldito poco Uy, 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 uy Uy, 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 uy Javier, espero que toda esta m***a valga la pena Y que estoy sudando como un animal No hace falta bajar Eso, vamos Tírala Al Pirulay, vamos, vamos Eso Yo me voy a matar Tírala, tírala fuerte, tírala fuerte Firulay, dale Muy bien Muy bien, Firulay Estamos a... Estamos a traer una perrita para que te la eche ¿Sabes que es la recompensa de Firulay? Una lobada de la Cruz Azul Una lobada de la Cruz Azul Eso, muy bien, Firulay Ya puedes ser humano, Firulay Canal de Panamá Sí, es 24 horas al día Últimamente no están pasando los partidos de fútbol, pero son buenos Vamos a hacer aquí un video para un canal de televisión Tres minutos nada más la sección, pero bueno Es suficiente, ¿no? Para lo que cuesta minutos un canal de televisión Y una, esperamos que todo salga bien Y así, ser famoso, tener puto Bueno, puta Pero no nos olvidemos los puto de Jenny Para que pueda gozar con nosotros en nuestro yate Y bueno, nada ¿Qué pasa? Abdiel, tírala una mirada esa sexy que enamora Eso, qué guapo Maldita perra Nuestra perrita Un poquito, un poquito de acá La compañía me daña la garganta Porque saben que el primer pulak se ve por aquí Y yo que se te da plata Esto es estúpido Mira, mira esa técnica Mira esa técnica Concentración Mira como está concentrado Uy, esito Pobrecito Sí, pero Abdiel, Abdiel Que me lo poma No callo Que calor hace Ya, recho cerca Estamos aquí en otro día de aventuras Por el canal de Panamá Hoy vamos a aprender y vamos a conocer muchas cosas más En la primera sección del recorrido podemos encontrar un vehículo Sí señores, tiene cuatro ruedas, cuatro puertas y una cajuela Guau Aquí tiene Aquí subí una tortita Mierda, 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 cuidado a Vladimir Ya terminamos, bueno estamos, terminamos la primera parte de nuestro video Así que, habla Un momento más Aquí vamos, Snapchat Un día de grabación Ya llegamos Ya llegamos Vamos en donde, Snapchat? Ya llegamos Estamos aquí A ver, estamos aquí Mira Nosotros estamos Ay no sé Ay no sé A ver Aquí Vamos aquí Todo esto Estás contigo Todo ¿Estás Felipe? Está cool Muy difícil por allá atrás Nos vamos Aquí vamos a continuar nuestra cabecilla Para ver que logramos hasta Altura Vamos a ver bien ¿Los guionitos? ¿Los guionitos? ¿La verdad? ¿Me gustan? No Puta ¿Pastor Mayor? ¿Pastor Francia? Miren esto nada más ¿Venga ¿Me gusta ahí? ¿Lo que se le de? ¿Qué se le de? Lo triste será que Te picoyero y te le estoy aquí ¿No? Nada más imagínense a la persona Que se le caiga esa bela ahí miren, miren esto Venga a Panamá Venga a Panamá Que está cool La verdad que está chévere Yo soy de Venezuela y me lo amo a Panamá La verdad es que la mira Está visto como esta mierda Me puedo Nada de hacer ¿Le? Miren esto Miren esto ¿Venga los estúpidos a jenny nuestra camarógrafa productora tanto monetaria como técnicamente artístico no porque porque bueno no se puede hacer todo en esta vida y lo que mucha gente no conoce